En silencio estoy aquí Suavemente como en sueños me acerco a ti Sin poder decirte te amo No imaginas que difícil es Mirarte así dormida mientras acaba nuestra historia En esta noche rota y triste No, yo no puedo despertarte Y perderme entre tus manos Como arena Poco a poco con dolor Te recorro en mis recuerdos Y otra vez descubro que tu cuerpo Arde en mi memoria Como un fuego viejo y eterno ¿Acaso volverán de algún modo tantos besos? Que guarde tu boca ¿A dónde va el amor? Que calla Que se lleva en el alma Y se va alejando Como el viento ¿A dónde va el amor? Que olvida Que te quema la vida Y se duerme poco a poco con dolor ¿A dónde va el amor? Veo verte siendo miedo ¿A dónde va el amor? Que olvidar Que te quema la vida Y se duerme poco a poco con dolor Que extraño Que te quema la vida